Yo le dije al Señor, Tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de Ti. ¿Quién dijo esas palabras? En el Salmo 16, versículo 2, el Rey David llegó. Sabía que solamente Dios tenía esas grandes promesas, que ningún bien venía de ningún hombre, solamente de Dios. Hoy el Señor, aquellos que hemos llegado a su presencia, aquellos que hemos llegado a aceptarle como nuestro único Salvador, Él está aquí para atender a los santos. Ningún bien tenemos fuera de Dios. Él es el que dé esa palabra de vida. Él es el que emana la vida. ¿A dónde iremos si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Recuerda Moisés, a donde yo voy, tú irás conmigo. Si no, yo no voy a ninguna parte. Parafraseándote lo dije. Busca al Señor en oración. Lee la palabra. Llénate de presencia de Dios. Él está allí. ¿A dónde iremos sin Cristo Jesús? A ningún lado. Amén. Que Dios te bendiga y que pases un lindo y maravilloso día.